El Ministerio Público está pidiendo 20 años de cárcel para Yacir Molina y los otros miembros. Javier, buenos días, ¿cómo está? Douglas Pérez los saluda desde los estudios de Bolivia TV en La Paz. Buenos días, Douglas, un saludo a toda la teleaudiencia. Estamos aquí prestos siempre a transparentar el trabajo del Ministerio Público y a informar sobre los avances del caso que usted ha mencionado. En cuanto a los avances de estas investigaciones y de este proceso, ¿con cuántas pruebas se cuenta a momento para llevar adelante este proceso? Mismas que también hasta este próximo 6 de junio se conoce que tendrán que presentar las pruebas de descargo los miembros de esta resistencia juvenil Cochala. Sí, a la fecha, bueno, en la gestión ya 2021, el 29 de septiembre, el Ministerio Público a través de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Departamental de Chiquisaca ha presentado la acusación fiscal ante el juez cautelar mismo que ha remitido esta al juez de sentencia en número uno en lo penal para el desarrollo de los actos preparatorios del juicio. Es en esta acusación que el Ministerio Público, después de una ardua investigación, ha podido colectar 128 elementos documentales de prueba, entre ellos varios informes periciales, se ha colectado 28 testigos que van a poder atestar dentro de este juicio oral y también se van a realizar pericias informáticas respecto a equipos celulares. Todo este acervo probatorio con la finalidad de que el Ministerio Público, ante el juez de sentencia, demuestre con todos estos elementos la existencia de este hecho suscitado en 5 y 6 de octubre de 2020 aquí en la ciudad de Sucre, en el frontis de la Fiscalía General del Estado, y asimismo demuestre ante el juez de sentencia la existencia de una organización irregular, en todo caso catalogada ya en la acusación fiscal como una organización criminal, como es la resistencia juvenil cochala. Esto en el entendido que hay dos elementos de pruebas documentales trascendentales, como son el informe de la GIEI, de este grupo de expertos internacionales, y el comunicado del alto comisionado de Naciones Unidas. Ambos informes, ambas documentales internacionales, han catalogado a esta organización como una organización parapolicial, que prácticamente actúa de manera irregular dentro de un Estado de derecho en el cual nos encontramos, en el cual se cuentan ya con instituciones constitucionalmente delegadas a esta función, como es la Policía Boliviana y del Ejército, y prácticamente ha delegado también la función de poder acabar con esta situación. Bien, Javier, ¿cuáles son los delitos en sí? Los cuales han sido presentados no solamente en contra de Yacir Molina, sino también en contra de otros miembros de este grupo parapolicial, como usted lo ha mencionado. Así es, en contra de Yacir Molina como líder prácticamente de esta organización, los hermanos Fabio y Mario Vazcopet como cabecillas, así como la señora Milena Soto como cabecillas, prácticamente los delitos de organización criminal con relación a la destrucción y deterioro de bienes y riqueza pública, asimismo privación de libertad, fabricación ilícita de armas, que es prácticamente el tipo penal que nos lleva con la pena más alta, tenencia por departación ilícita, atentado contra bienes del Estado, impedir y estorbar funciones y daño calificado, que son los tipos penales respecto a estos en su calidad de autores. Y respecto a los señores Mario Salazar Suárez y la señora Aida Raquel Loaiza, en su calidad de cómplice respecto de los mismos tipos penales. Bien, Javier, ¿cómo se observa desde la Fiscalía que existan líderes políticos en nuestro país que llamen a defender estos grupos parapoliciales? Y como usted lo ha mencionado, no solamente es un informe, sino son varios los que han mencionado la presencia de estos grupos violentos durante los hechos luctuosos del año 2019. El Ministerio Público tiene una misión endiligada por la Constitución Política del Estado, que es prácticamente ejercer la acción penal pública en protección de los intereses del Estado y de la sociedad principalmente. En ese entendido, el Ministerio Público se aboca prácticamente, habiendo conocido estos hechos en la gestión 2020, y es más, como usted lo ha mencionado, es una situación que prácticamente surge desde el 2019 con la creación de este grupo irregular, que ha generado una serie de sucesos, no solamente en la ciudad de Sucre, sino desde su inicio en la ciudad de Cochabamba, se ha ido prolongando en el tiempo, es por eso que se ha tipificado como una organización criminal, porque tiene una estructura, tiene una organización, tiene un mando, tiene una estructura bien organizada, y es más, esta estructura prácticamente se ha ido, ha ido acrecentándose en el tiempo, para que vayan cometiéndose diferentes sucesos y hechos delictivos a lo largo del país y a lo largo del tiempo hasta estos años. En ese entendido, el Ministerio Público está en la obligación de activar la acción penal pública y buscar la sanción de estas personas, más allá de cuestiones ya políticas que usted entenderá que nosotros aplicamos la norma y en todo caso no emitimos criterios respecto a cuestiones políticas o afanes políticos de personas que intenten proteger este tipo de conductas, de personas las cuales han incurrido y prácticamente constituyen delitos que deben ser perseguidos y sancionados. Bien, muchísimas gracias Javier, le agradecemos por la información. En una siguiente oportunidad estaremos conversando los avances y las investigaciones en este caso. Hasta la próxima. Hasta luego, muchas gracias. Que tengan buenos días. Es de esa manera que hemos conversado acerca de las investigaciones que se van siguiendo en el caso de la desarticulación también de la resistencia juvenil Cochala y de sus miembros, quienes están incluidos en este caso. Continuamos.